Por el cierre de revistas y diarios en danza se redujo el número de críticos especializados de esta disciplina que los llevan a trabajar de manera independiente, dijo Tatiana Kuznetsova, especialista en el arte del movimiento del cuerpo. Kuznetsova, una de las pioneras en Rusia como crítica de danza, decidió esta profesión en lugar de ser directora o coreógrafa de alguna compañía. Mi carrera pedagógica, además de que mi carrera se ha desarrollado en el clásico ruso. Esta compañía en la que yo trabajaba, se ha desarrollado en la nacionalidad, se ha desarrollado en el teatral. Y, por cierto, en el próximo festival en México, se ha invitado a la invitación, así que vosotros lo veis. Esa es la primera parte. Yo creo que ellos se han desarrollado en paralelo, porque yo empecé a estudiar en el segundo año de trabajo. Y en Moscú, en ese momento, hubo un golpe de danza, y muchas campañas, gastroes, y mucho interesante. Y yo empecé a escribir cuando yo empecé a danzar. Kuznetsova, quien por primera vez visita México, detalló que uno de los atributos que debe tener una crítica de danza es el talento literario. Bueno, me parece, primero, sin duda, que es el talento literario, porque lo que escribimos, debe ser interesado a las personas que no vieron este espectáculo. Nos escribimos ni para artistas, ni para los artistas, ni para los que visiten este ballet. Esto debe ser muy ampliado, porque nuestra biblioteca es una gran cantidad de literarios, hay tantas tuitas lectores, y ni uno material no debe haber de tener una lectura. Entonces, el talento literario es el primero. En tercero, en caso de la biblioteca, necesitas una gran discapacidad, porque necesitas escribir muy rápido y en las ramas, que es decir, una cantidad de letras, y todos tus pensamientos y las letras de la literatura, debes ponerse en la cantidad de letras. Bueno, y en tercero, necesitas una gran erudición, porque si el hombre se rompe en la ballet, no quieren verlo.